Hola, en el video de hoy les voy a compartir el top 10 de las mejores canciones de Rocío Durcal. María de los Ángeles de las Eras Ortiz, conocida como Rocío Durcal o la española más mexicana, fue una actriz y cantante española. Nació en Madrid el 4 de octubre de 1944. Es una de las intérpretes de habla hispana con mayores ventas dentro de la industria. En 2005 recibió el Grammy Latino a la excelencia musical. Falleció el 25 de marzo de 2006 a los 61 años de edad en su casa de Torrelodones, Madrid. Su carisma y su talento han quedado plasmados en cada una de sus canciones y en el corazón de todos sus seguidores. Estas son las 10 mejores canciones de Rocío Durcal. Número 10 La guirnalda Y me encontré con esos ojos verdes claros, como los mares, como los lagos. Y me encontré con esos ojos verdes claros, como los lagos. Número 9 Quédate conmigo esta noche Quédate conmigo esta noche Al buen lucero pídele tres deseos, mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor. Al buen lucero pídele tres deseos, mientras... Número 8 Te recuerdo dulcemente Cada vez que te recuerdo Cada vez que te recuerdo, te recuerdo dulcemente, con cariño y con respeto, con amor y admiración. Y te recordaré Número 7 Y nos dieron las 10 Fue en un pueblo con mar Y nos dieron las 10 y las 11 Las 12 y la 1 y las 2 y las 3 Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Y nos dieron las 10 y las 11 Las 12 y las 11 Número 6 Costumbres Háblame de ti Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Número 5 Infiel 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 Quien traiciona a un gran amor es un infiel El que tiene doble vida, la legal y la escondida Aunque diga lo que diga es un infiel Y ahora que Que me dices y que me cuentas Si yo mismo Número 4 Como tu mujer Es lo mejor Ve y vuela libre Si no vas a ser el hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Es lo mejor Ve y vuela libre Si tú vas Número 3 Tenías que ser tan cruel Yo me quedo triste y sola Te vas, yo me quedo triste y sola Tenías que ser tan cruel al despedirte Pero que yo te olvide no es Tan fácil Número 2 Frente a frente Mírame a los ojos Mírame a los ojos pero frente a frente Y dime francamente si ya quieres terminar Pero tú Que no te atreves O tienes Número 1 Me gustas mucho Yo no he perdido la esperanza Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho Espero que les haya gustado mi top 10 De Rocío Durcal No olviden dejar en los comentarios Cuáles son sus canciones favoritas De la española más mexicana Chao, chao De la española más mexicana No olviden dejar en los comentarios Y me gustas mucho Que tengas mucho Tarde o temprano seré tuya